¡Largaron el premio afable! Con lucha a la vanguardia por el centro de la pista, el 4 asume la vanguardia, en segundo lugar abierto lo hace el número 16, más atrás quedan el 15, apareado junto al 3 el 2, y el número 6 más atrás a dos largos queda el 14, transcurrido los primeros metros de competencia, mantiene pequeña ventaja ahora el 16 sobre el número 4, a cuerpo y medio quedan en tercer lugar el número 2, a dos largos apareados por el lado interior de la pista el número 6, abierto lo hace el número 15, ya se encuentran llegando a la mitad del codo, el pescuezo de ventaja tiene el 16 sobre el número 4, que ahora lo emparda, el número 2 queda en tercer lugar y se aproxima a los puestos de vanguardia, más atrás queda el número 15, y en este momento los competidores van a hacer el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco, por el centro de la pista el número 16, por los palos el número 4, abierto en busca de los punteros está el número 6, más atrás el 12, el 15 y el 14, 250 metros para el disco, domina la carrera el número 16, que empieza a estirar la ventaja el número 4, muy fuerte desde el fondo viene el número 6, más atrás el 2 y el 14, 120 metros para el disco, estira ventaja el 16, se dirige a la victoria, pocos metros para el disco, el número 16 se queda con la carrera, lo sigue el 14, y así cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!